¡Queremos ver a Chávez! ¡Queremos ver a Chávez! Tengo aquí desde ayer de las 4 de la tarde, hasta que pasé toda la noche en la cola y esta mañana hasta el mediodía que me subió la atención, pero quiero ver a mi comandante para dar el último adiós. Vengo de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, salimos ayer, llegamos a las 2 de la mañana, ha sido un día bastante fuerte, el sol nos ha golpeado bastante, pero estamos aquí para darle nuestro último adiós a nuestro presidente. En el momento en que hizo toda esa transformación social a este pueblo, este pueblo social, educativo, cultural, en todos los aspectos, económicos, defendiendo esta patria, devolviéndole esa dignidad, esa independencia de la que hoy tenemos y de la que tenemos que seguir construyendo y como escribí aquí en este Padre Nuestro, debemos cumplir su voluntad aquí en la tierra. ¡Ay Dios Padre! Danos tu luz, tenle en su luz y que nos bendíguenos de esa fortaleza, este Padre, este Padre Libertador, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí, aquí estamos, tus hijos. ¡Para victoria siempre! ¡Preganse, por favor! ¡Sientan amables! ¡Preganse, por favor! ¡Preganse! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! ¡No corre! No es el que estaba esperando, sino que me tocó ser el último, pues, pero me siento de primerito. En ningún momento quise ser el último, sino que veía personas y le cedí al puesto, y le cedí al puesto, y le cedí al puesto porque me siento con condiciones físicas de aquí a dos mil años más. ¿Entiendes? Porque es la misma fuerza que me impulsa mi comandante. ¿Qué te puedo decir? Son tantas cosas que siento así como un nudo, una cosa así dentro del corazón que no hay yo como descifrarte lo verdaderamente. Te diré que no es que lo vaya a recordar porque Chávez vive en mí, ¿entiendes? Yo me siento Chávez como todos ustedes, como todos nosotros, y lo más que lo voy a recordar siempre, yo con mírame a mí, mírame pues lo que está en paz, que está tranquilo, ya eso es Chávez, pues, ¿entiendes?